Ya Llegó Tu Hora Guajiro Aburrido de la faena, se acerca por el camino Pongo a giro que el destino, viene colmado de pena Cansado y pesaroso, lamenta su suerte impía Qué triste es la vida mía, ni un minuto de reposo Y chapaliendo en el lodo, de un lado a otro se agita Y la condo, el pobre grita, a los bueyes de este modo Ya Llegó Tu Hora Guajiro Ya Amaneció Ya Llegó Tu Hora Guajiro Ya Amaneció Los bueyes están cansados y lanzando resoplidos Y al sentir del trueno el ruido, magen aterrorizados La lluvia cae a corriente, la carreta se ha atascado Y el pobre desesperado, maldiciendo va su suerte Y chapaleando en el lodo, de un lado a otro se agita Mira cuando el pobre grita, a los bueyes de este modo Guajiro Oye lo viejo guajirito Guajiro Escucha mi inspiración Guajiro Que te canto con el alma Guajiro Pa' que goces sabroso Guajiro Para el pueblo yo me voy Guajiro A buscar a mi guajira Guajiro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!